Y por supuesto tiene que ver con Medio Oriente, si comenzamos hablando de lo que ocurre allí en Gaza, precisamente la destrucción y la cantidad, por supuesto, de muertos que siguen en aumento. De hecho, 70 terroristas de jamás se rindieron en esta ofensiva, en esta incursión que está llevando a cabo Israel allí en Gaza en busca de estos terroristas, este grupo perteneciente, este grupo jamás. Entonces decíamos, 70 de ellos se rindieron a las fuerzas de defensa de Israel y al servicio de inteligencia Jin Bet tras este operativo en un hospital de la Franja de Gaza. Según informaron las fuerzas de defensa israelíes, soldados del equipo de combate de brigada de la División 162 en cooperación también con el Jin Bet, operaron en la zona hospital Kamel Aduan, en la ciudad de Gaza y localizaron un edificio utilizado por operativos de jamás. Durante la operación en la zona del hospital, las tropas israelíes eliminaron a varios terroristas en diversos enfrentamientos. Esto era lo que venían, bueno, comunicando. Además, más de 70 terroristas que salieron del hospital fueron detenidos. En un video que fue compartido, de hecho, en la red social X, ex Twitter, que hay mucho material que se comparte allí, por supuesto, no hay que creer absolutamente todo porque hay muchas fake news, pero hay otros que sí son reales. Bueno, se compartió este video donde los terroristas fueron vistos desfilar con manos en alto y dejando sus armas. Posteriormente, fueron llevados para ser interrogados y, claro, continuar con los procedimientos de investigación. Posteriormente, pasarían un Sistema de la Mundialbuena, Gracias.